Banda, San Sebastián, el primitivo ángel, con sentimiento angelito Ya no quieres vivir en esta vida No tiene sentido que yo no estoy a tu lado Y eso causa tristeza y soledad Vivirla tú sola no es vida para ti Ya es tiempo que busques tu compañero Un amigo que esté cerca de ti Para vivir la vida con sentido Y vivirla como una consentida Ya no quiero que llores Ya no quiero que sufras Ya no quiero que sientas Esta soledad Ya no quiero que llores Ya no quiero que sufras Ya no quiero que sientas Esta soledad Ay mujer Siempre me has dicho Cuando no estoy a tu lado La vida no es vida Ya no quieres vivir en esta vida No tiene sentido que yo no estoy a tu lado Y eso causa tristeza y soledad Vivirla tú sola Vivirla tú sola no es vida para ti Ya es tiempo que busques tu compañero Un amigo que esté cerca de ti Para vivir Para vivir la vida con sentido Y vivirla como una consentida Ya no quiero que llores Ya no quiero que sufras Ya no quiero que sufras Ya no quiero que sientas Esta soledad Ya no quiero que llores Ya no quiero que sufras Ya no quiero que sufras Ya no quiero que sufras Ya no quiero que sientas Esta soledad La vida no tiene todo Ya no quiero que sufras Gracias por ver el video.